I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain Muy buenas chicos y que estamos aquí un día más en otro vídeo de Minibasketball, yo soy MinikaiserGash Y chicos, hoy traigo una idea de vídeo que espero que os mole Los que lleváis tiempo conmigo ya vivisteis algo parecido Y fue el roacto legendary en minifútbol Y en este caso no sería un roacto legendary en minibasket Sino un roacto un millón de monedas en minibasket Que como estáis viendo son monedas que tengo muy poquitas De hecho ayer llegué a tener 6.000 monedas de todos los partidos que había perdido Y me tocó estar jugando bastante para poder recuperar 100k Que de hecho veis 84 porque me jugué un partido de calentamiento antes de entrar a grabar el vídeo Y lo he palmado Y en este caso sería llegar a un millón de monedas jugando aquí con vosotros, vale Mi idea sería poner un marcadorcito por la parte de abajo o por la parte de arriba En la que pongamos cuantos partidos hemos jugado, cuantas victorias llevamos, cuantas derrotas, vale Esto tiene un factor negativo que es cuando yo deje de grabar jugaré partidos, está claro Y el jugar partido voy a tener que ir contándolo Así que más o menos el contador variará de un vídeo a otro por el tema de los partidos que haya jugado fuera, vale Pero la idea sería esa, vale Empezar a jugar partidos, obligarme un poquito yo a jugar al juego Para en este caso poder traeros cositas interesantes Como que formaciones pueden ser mejores Como que jugadores son más interesantes Y no que sea tanto el factor sorpresa Porque no me creo que el juego sea el factor sorpresa del último tiro Ese tiro que te da el todo o nada en los últimos campos Y me niego a pensar que es así, vale Entonces en este caso la idea sería eso Jugarme entre dos o tres partidos aquí con vosotros Y ir viendo a ver como somos capaces de ir aumentando esas monedas Y el tiempo que nos cuesta llegar a ellas, vale En este caso empezaríamos hoy, vale Vamos a jugar dos o tres partidos Voy a abrir este sobre para dejar un huequecito por aquí Y no sé si abrir otro sobrecito más Mira, tenemos aquí un logo nuevo No sé si abrir otro sobrecito más Y jugarnos tres partidos, vale Llevo dos minutillos ahí hablando de introducción Vamos a abrir este con pantaloncitos nuevos No está nada mal, vale Y aparte chicos, pues eso Como no siempre nos tocan buenos torneitos Como estáis viendo, por ejemplo Hoy los torneos que tengo tampoco son nada interesantes Pues como no me tocan torneos interesantes Pues los días que no tengamos nada así interesante Pues podemos hacer el rat o un millón, ¿no? Me preguntaréis ¿Qué pasó con la racha de victoria? Minicay, si no has tenido los últimos partidos Vale, chavales Nefasta Vale, y cuando digo nefasta Es que en este caso No llegué ni a segunda recompensa De la racha de victorias Antes de llegar a la segunda recompensa Parmé dos partidos seguidos un día Al día siguiente me volví a jugar el que me faltaba Y lo parmé también Así que no llegué ni a la segunda recompensa Muy mal Esa racha de victorias por mi parte Así que chicos No me voy a complicar más, ¿vale? Voy a enseñaros el equipo que llevo Como veis he quitado todos los legendarios Estoy jugando con Dabum Jugando con Víctor Que es un jugador que me ha funcionado bastante bien Goldman Que es otro jugador que me está funcionando bastante bien He metido a Kenji de nuevo Y a Félix Que lo tengo también subido de nivel Y como estáis viendo Estoy jugando con un pivot Y cuatro bases Así que chicos Esta es la alineación O la táctica Que mejor me está funcionando a mí ahora mismo Voy a abrir este sobrecito aquí Rapidito Por si aún tenemos otro para Completar Así lo completamos con vosotros Y en este caso Pues bueno Ya lo tengo completado todo Así que vamos a darle cañita ¿Vale? Tengo un compi Que me ha dejado un comentario ¿Vale? En uno de los vídeos de minibás Que él tiene como un truquillo Y es estar jugando en el campo anterior Hasta que pierde Y luego meterse En la última arena más fuerte ¿Vale? Y la verdad es que yo no sé Si vosotros eso lo habréis probado Pero yo lo he probado Y en este caso Si aquí me sale un rival De 300 copas Y yo gano Me voy a jugar al otro lado Pierdo y vuelvo a este lado El rival me sigue saliendo De 300 puntos de media O sea No he notado la verdad La diferencia No sé si a vosotros Háis tenido la suerte De poder notarlo Y si lo he notado Pues me alegro un montón La verdad Porque quiere decir Que funciona Y pues bueno Yo soy un negado Para eso también ¿No? Así que nada chicos Vamos a darle cañita Vamos a ver a Kenji Vamos a ver a Dabun Dabun que se juega ahí El primer dos Y nada Nos lo quita Vamos feliz Roba el balón Buena Tenemos ahí a Dabun solo Que se va a jugar ese mate Nos ponemos un puntito Y bueno En este caso chicos Ayer ya os digo Tuve el problemón De Quedarme A 6.000 Monedas Chavales A 6.000 Monedas Me tocó bajarme Al campo de infierno Creo que se llama Y tener que echarle partiditos Ahí porque me quedé pelado ¿Vale? Luego tuve la suerte De que Bueno la suerte Ya no sé si es porque Ya llevaba bastante tiempo Jugando o qué Pero me jugué El siguiente partidito En este caso De 25.000 monedas Y conseguimos La victoria Y eso nos hizo pues Aumentar un poquito Volvimos a jugar Otro partidito Y así hasta Pues llegaron los 100k De nuevo Pero la verdad Es que lo pasé Bastante mal Es como que el juego No sé tíos No le termino de pillar el truco Como se lo pillé A mini A mini fútbol Y eso que muchas veces Os lo he comentado Que parece como En el último vídeo Del torneo Que salimos Trajimos del All Star Parecía como que había Cambiado la cosa Bastante Pero tengo que decir Que sinceramente Luego juego partidos normales Y no tiene nada que ver Hay partidos en los que Si que puedo robar el balón bien En los que puedo ganar El balón bien Pero hay muchísimos partidos Que en este caso Sigo sufriendo Como el que más Vale No sé si vosotros Recogéis un rebote Pero a mí me cuesta la vida De hecho Probé ayer una táctica En la que jugábamos Con dos pivots Digo a ver si se meten También debajo de la canasta Y lo bueno que tenemos Es que tenemos más gente Pues para recuperar Un rebote Pero que va familia Ni con esas Tío Ni con esas La verdad es que Termino un poco Quemándome Y es lo que os digo Me molaría pues eso Dedicarle un poquito más De tiempo al juego Más que nada Por Porque yo en minifútbol Al principio Me costaba muchísimo También Y al final terminé Pues dominando A lo que sería Al bot rival Y también tiene que ver Con la media del equipo No sé si aquí Subiendo la media del equipo Se terminará anotando No se terminará anotando Pero Lo que sí que tengo que hacer Es seguir jugando Seguir practicando Y seguir mejorando Porque es la única forma Que encuentro De poder En este caso Mejorar en el juego Y no terminar frustrándome Es que ya te digo Jugar tres partidos Perder dos Pues se te quitan La cara de jugar Sinceramente Mucha gente me lo está comentando Mirkacer es que Me cuesta muchísimo Ganar Y es que Os cuesta a vosotros Y me cuesta a mí Pero bueno He visto a compis Que han empezado conmigo Desde el principio Al principio Decían que era bastante difícil Y al final chavales Tienen cuatro o cinco millones De moneda Fácilmente Los ves ganando Sus torneos Casi a diario Y la verdad Chavales Yo también quiero No voy a mentiros ¿Vale? En este caso Si os dijera que no Pues estaría mintiendo Y la verdad Me apetece Pues Mejorar Simplemente mejorar Igual que conseguimos Mejorar en el otro juego Mejorar en este Poder traeros Contenido interesante Y sobre todo eso Poder ayudaros A todos los que os cuesta Como a mí Sinceramente Así que nada Vamos a darle cañita Vamos a ver aquí Nuestro compi Félix Un jugador bastante rápido Tenemos a nuestro compi Goldman Que la verdad Es uno de los jugadores Que mejor me ha funcionado Siempre Desde que lo puse En sus inicios Me funcionó Lo senté Por el tema De cambio De alineación Metí a Victor Y a Dominator Y bueno En este caso Pues como veis No estoy jugando Con legendarios Simplemente estoy jugando Con jugadores Raros Y un épico Y la verdad Chicos Que no sé Vamos a ver Que tal Se nos da Por ahora Vamos ganando de 3 Tampoco es una ventaja Muy grande Pero bueno Mejor eso Que nada Pero bueno Aquí la ventaja Se va a ir Bastante al traste Vamos a ver Como termina esto Minuto 4 Si se la juega Si se la juega de 3 No la va a liar Si se la juega de 2 Pues bueno Podemos hacer un poquito La sucia Aunque la sucia No me está funcionando Muy bien Si yo me vengo por aquí A perder el tiempo Como veis Me presionan demasiado Y bueno En este caso Pues vamos a tener suerte Nos va a dejar a tirar El último tiro Aunque fallemos Pues este partido Nos lo vamos a llevar ¿Vale? Esto es un poquito A lo que voy Es un poquito Como que el juego Siempre Te hace jugarte Al último tiro ¿Vale? Es un poco frustración Por eso Porque si metes Es Buah Que vagina Le hemos metido Pero como falles Es My god ¿Qué pasa? Otra vez he perdido Otra vez Chinamiento Ya os digo Mi móvil El pobrecito Tengo que decir Que los creadores De Xiaomi Chapó por haber creado Un móvil piedra Porque Creo que más de una vez Podría haberlo Reventado perfectamente De la rabia Que me produce Perder en este juego Pero bueno Vamos a ver ¿Quiere revancha? Amigo ¿Quiere revancha? ¿No quiere revancha? Algo que he visto En este juego Que no sé si vosotros Lo habréis notado Es que cuando suelen perder No quieren revancha ¿Vale? Cuando ganan Siempre quieren revancha Pero cuando pierden Muy pocos quieren revancha Y en este caso Bueno Primer partidito Que nos hemos llevado La verdad Como habéis visto Pues un poquito La suerte ¿No? Ese de De que no ha jugado De tres Porque si hubiese jugado De tres Nos hubiesen empatado El partido ¿Vale? Y ya nos obliga A meter a nosotros Y es que como fallemos Nosotros Tienen la oportunidad De que si no has dejado El tiempo justo Para que no tengas Una contra Te la terminen metiendo ¿Vale? Y encima pues Termines frustrado En este caso Pues bueno Hemos tenido suerte Primer partidito Que nos vamos a llevar Para nosotros Y nada Vamos a ver Que nos depara el segundo Empezamos perdiendo Como antes En este caso Vamos a ir de dos Si no de tres Vamos a buscar A nuestro compi Goldman Y aquí metemos Nuestro primer triple Ponemos por delante En este caso Ellos están jugando Con dos pivots Me gusta ese compi Vamos a ver por aquí El más pequeñito Se la juega de triple No llega Pero bueno Tiene aquí Una bestia parda De cuatro metros y medio Debajo del aro Que no le ha hecho falta Ni saltar O sea levantaba la mano Y llegaba al aro A cogerlo Pues muy bien Yo tengo aquí A nuestro compi Félix Como veis Con su pelico Ahí al Al estilo Novio de la pedrochi El El del El del barecito Este De los cerditos Que no me acuerdo De su nombre Pues ahí está Con su pelico Ahí su cresta Vamos Dabum Que en este caso Se la va a jugar de dos Y bueno Ahí está Dabum Que bueno Tengo que decir Que en tiros de dos Cuando me hace los mates Falla bastante Pero En tiros así De dos normales Que no sean de mate Pues El tío se defiende Bastante bien Bueno aquí Me han tirado Un triple Dabum O sea Un triple Dabum Rival Mirad el mío Le ha dado un ataque Epiléptico Se ha tirado al suelo Porque le está dando A un chungo Y en este caso Pues bueno Vemos a Dabum Aquí Que el tío Es una máquina Metiendo puntitos Vamos a ver El tercero Si lo mete Y nos mete El tercero Increíble Pero cierto Increíble Pero cierto Vamos a ver Nuestra jugada De siempre Nos venimos Para la parte izquierda Vamos a ver Otra vez Aquí a Goldman Que nos va a meter Ese triple Grande Goldman Te quiero tío Menos mal que estás aquí Para sacarme una alegría Una sonrisa De vez en cuando Dabum Dabum Otra vez tirando de triple Dabum de triple Me quedo de piedra Tíos Me quedo de piedra Dabum El triplero Lo llaman al rival El mío no ha metido Un triple Yo creo en su vida Pero este Pues lo mete todo Cuidado aquí Vamos recupera a Kenji Kenji amigo Tiene que recuperar Buena Víctor Víctor la vuelve a perder Pero la vuelve a recuperar Volvemos ahí A tener el pase Para Goldman Goldman que no se lo piensa Tira de tres Y se va a su casa Tiene la fuerza sobrehumana De tirar el balón Y mandarlo a su casa Y en este caso Pues bueno Nos vamos perdiendo Dos puntitos abajo Y Bueno Un partidito normal Primera parte Tampoco nos complicamos mucho Vamos a ver si conseguimos Robar el balón Que no parece Que tengamos suerte De robar el balón Se nos van De cuatro puntazos Así que chicos Mínimo un triple Hay que colar Y no perder tantos balones Como estamos perdiendo Vale vamos Víctor Eres tú Eres tú Vale Primer triple Que metemos Lo cortamos un poquito de punto Y en este caso Metemos tres O metemos de dos Es la duda que tengo ahora Tres o de dos Vamos a ver si Nuestro compi Golman la pilla Lo deja por el suelo Da boom Da boom de dos Ahí está el mate Que lo falla Vamos feliz Buena feliz de la fuente Recogiendo el balón Ahí está la rotura de Golman Golman de tres Y nos ponemos dos puntitos arriba Quince minutos Para que termine este partido Vamos a ver si tenemos suerte Y nos llevamos una segunda victoria consecutiva Cuidado Se viene triple de ellos Se ponen un puntito arriba Minuto trece Seguimos por aquí Vamos Kenji Júgate tú un triple Amigo Júgate un triple Vaya triple de Kenji Si señor Buen triple Kenji Tío Buen triple amigo Kenji tiene la misma coleta Que tengo yo Ahora mismo en la perilla Tíos Pero él en la cabeza ¿Sabes? Ahí cuida ese triple Y ojito Porque el rival se viene de triple Dice triple tú Triple yo Vamos a ver por aquí Kenji que se venía con nosotros A casa a dormir No sé por qué Vamos a ese triple Golman vale Minuto siete Nos vamos a dos puntitos Y vamos a ver cómo Eh Viene el rival ahora Vale El rival puede jugársela de dos Sería lo 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 normal Pero no se lo va a jugar de tres Y bueno Aquí tenemos Minuto cinco Creo que lo mejor va a ser Intentar meter Una canasta Rápido Digo Rápido Minuto tres No va a entrar Y bueno En este caso Oh Pensaba que salía fuera No ha salido No ha salido Kenji lo va Vale Dabum 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 Metemos Y no me lo puedo creer Porque encima Lo he soltado antes de hora ¿Habéis visto que lo he soltado antes de hora? Pensaba que me comía el tapón Pero bueno En este caso Ha jugado a la torre Eiffel Contra pues Una casita de estas de perro Y no ha llegado a la altura Y en este caso Pues bueno 35 segundos La verdad Que nos lo hemos jugado Bastante justito Pero bueno No nos vamos a quejar Nos vamos a llegar La segunda victoria De este rato Un millón de monedas Que no está Nada mal Y la verdad Es que estoy Bastante sorprendido Dos victorias En este caso En este caso No es muy alto No es muy alto Es como yo Es bajito Y bueno Pues nos cuesta Nos cuesta Llegar un poquito Al aro Pero bueno Aquí está nuestro Compi Golma Metiendo su tercer tiro Creo que el volumen Está bien puesto Sí Cuidado ¿Qué es esto? Cuidado aquí Vale Triple Va a tirar Se la juega de triple Y nos mete Sergio Muy bien Sergio Tío Muy bien Ese triple Que tienes por ahí Vamos Kenji Kenji Feliz otra vez Kenji por aquí solo Pierde el balón Vamos a mordabum Roba el balón Roba el balón Vale Feliz Kenji Kenji solo Tira triple Tira triple Y Kenji mete No sé si chavales Los que lleváis tiempo Dándole a caña Cuando el jugador Está más solo Vale En este caso Como Kenji Que está bastante más solo Es posible que tengas Más posibilidad De meter un triple Que en plan Si te están molestando O verdaderamente Es lo mismo Simplemente te Es jugártela Si entra bien Y si no entra Pues también La verdad es que Es algo que me pregunto Y no sé si alguno De vosotros Me lo podréis contestar Si me lo podéis contestar Os lo agradezco Y bueno Aquí como veis Un reparto de puntos Bastante grande Todo el equipo Está jugando Ha metido canastita Pues Kenji Ha metido Goldman Ha metido Victor Y bueno Aquí en este caso Podríamos haber recoger Recuperar ese rebote Pero vamos Que los rebotes Tampoco es lo mío Tíos No sé como lo Como lo veis vosotros Como lleváis los rebotillos Pero la verdad es que En este caso A mi Me cuesta Y bueno Veo que sin darle al verde También podemos meter canasta No está nada mal No está nada mal 12-9 Cuidado Porque están Pues eso Tres puntitos Que parece que lo va a buscar Y ahí viene el triple El señor Omar Montes Que nos vuelve a meter el triple Ojito con Omar Que está on fire Vamos a buscar ese último triple Se lo hacemos aquí Vamos triple Que bueno En este caso Goldman Se ponen nerviosos Los últimos tiros Como siempre Como estáis viendo Y bueno En este paso En este caso No ha entrado Vamos a ver Vamos a ver Ahí va su triple Bueno Se pone tres puntitos arriba Y lo que vamos a hacer es Primero nos jugamos Tirito de dos Vale Y una vez que nos hayamos Jugado el tirito de dos Vamos a por el triple Vale Para ponernos Dos puntitos por arriba Vamos va Es recuperación tuya ¿Eh? Dabu Contamos con tu recuperación Digo que contamos Porque contaba con tu recuperación Amigo Madre mía No ha valido para nada Michael Nuestra técnica No ha valido para nada Vale Pues nada Buscamos otra vez de dos Nos metemos por adentro Ahí está Ese dos de Víctor Nos ponemos otra vez Un puntito Intentamos recuperar Y a por el triple ¿Vale chavales? Ahí recuperamos Buscamos a Víctor Víctor y Dabu Dabu Está buscando otra vez a Víctor Víctor lo encuentra Aquí está Goldman Se deja uno por el suelo Tiro de Goldman Que no llega Y Dabu Recupera amigo No recuperas Pues Víctor Te toca a ti Tampoco Pues taponazo de Goldman Taponazo de Goldman Que se la lleva para aquí Para Dabu Que viene de dos Y bueno Nos ponemos un puntito Doce puntos O sea Doce minutos Para que termine el partido Vamos por delante Tampoco vamos En exceso Aquí se están pasando El balón demasiado Se están mareando Y bueno Chavales Recuperar un balón Por favor Os amaríes Y recuperaréis un balón Simplemente os pido Un balón Que lo recuperéis En este caso No va a haber suerte Vamos a ver Goldman Vamos a ver Goldman Y en este caso Metemos triple Siete minutitos Para que termine el partido Vamos a ver Como termina el ataque Del rival En este caso La cosa sería pues Wow Buenísimo el tapón Buenísimo el tapón Podemos sacar de aquí Petróleo Podemos sacar de aquí Petróleo No lo sé No lo tengo muy claro Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y no follamos Vale Y Ok Chavales Esto es un fútbol de ataque De muchos kilates Aunque nos metan un triple No nos va a valer de nada Porque se la va a jugar Iba a meter el triple Estaba claro La máquina estaba rapidosa Porque hemos jugado tres partidos Y luego ha ganado tres partidos Así que chicos Nuestro rapto Legend O sea Nuestro rapto Un millón Ha empezado perfectamente Ganando tres partidos Y la verdad Es que no se podía empezar mejor Una serie Yo os digo Espero que os mole la idea Que la apoyéis bastante Y sobre todo Pues si queréis ir compartiendo Como vais vosotros en moneda Pues lo podéis ir poniendo En los comentarios Conforme Vayamos subiendo vídeo ¿Vale? Por ejemplo Hoy minicayzer Comienzo con tantas monedas Y al siguiente vídeo Hoy minicayzer Tengo tantas monedas Y podemos llegar A ver Cuando yo llegue Al millón de monedas Quien de todos Los que no había llegado Al millón de monedas Pues ha conseguido llegar Conmigo ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os interese el vídeo Que os mole Que os llame la atención Que os anime A darle cañita Como me va a animar a mí Y sobre todo Que si yo voy a poder Conseguir esto Vosotros que estéis viéndome También podéis conseguirlo Así que chavales No me enrollo más Muchísimas gracias A todos por el apoyo Que estoy teniendo Tanto en los vídeos De mi fútbol Como en minibasket Tengo sorpresitas preparadas Para traer nuevas Aquí al canal Y espero que tengan El mismo acogimiento Que los demás Acogimiento No La misma acogida Que en este caso Estos vídeos Así que familia Mil gracias Espero que estéis Teniendo una buena semana Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!